Sergio Andrés Amaya Ruiz. Nació en El Socorro, departamento de Santander, en 1987. Estudió filosofía en la Universidad de Antioquia. Ha sido docente de filosofía en varias instituciones y promotor de lectura en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay de Bucaramanga. Asistente a la red de talleristas Relata. Actualmente se desempeña como docente en el mismo departamento. Mito Aymara y Harú. Cuéntanos antiguos huay que el primer hombre y la primera mujer se encontraron en el Amazonas, y que la mujer decepcionada al ver al hombre lloró tanto que sus lágrimas formaron el río negro o río de la tristeza. Huásima, para alegrar a la mujer, se pintó de azul con los frutos del huami, pero eran tan pocos que sólo pudo pintarse la cara. Las aves buscaron el rostro de Huásima y se metieron en el cielo de sus ojos, y habitaron los pensamientos del hombre que por primera vez pudieron volar. La mujer sonrió levemente, pero aún estaba triste. Al siguiente día, Huásima se rastregó con barro e imaginó que era un árbol. Primero llegaron ardillas que treparon por sus piernas y se perseguían por su torso y espalda. Luego, una multitud de aves se posó en sus hombros y cabeza, pero como no había suficiente espacio, Huásima extendió sus brazos, y las aves llegaron a ser tantas que tenían que apretar los dientes para soportar aquel peso. La mujer miraba desde la distancia, curiosa. Caminó hacia donde estaba Huásima y comenzó a nombrar a cada una de las aves. Dijo, Guacamaya, Chiribiquete, Tucán, Shansho, Hakana. Así pasó Huásima todo el día, hasta que la mujer terminó de nombrar a todas las aves del cielo. Por fin Huásima había escuchado la voz de Aymara, pero él no había sido nombrado. Al siguiente día, Huásima untó su cuerpo con un polvo muy fino, y así como estaba, empezó a dar vueltas y giros alrededor de Aymara, imitando el espíritu del viento. Aymara chocó las palmas de las manos una y otra vez. Taz, 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 taz. Mientras tanto, Huásima saltaba y reía, giraba y danzaba con cada golpe. La mujer ese día no sintió pena por el hombre. Al siguiente día, Huásima buscó los frutos más exóticos y dulces de la selva. Tuvo que atravesar a nado el río Amazonas, adentrarse en la serranía, correr durante la noche para llegar al amanecer. Trajó Chulu, que nosotros conocemos como piña, guaraná, acajaiba, que nosotros conocemos como almendra, tapidiva, que significa fruta del tapir, ovos, mamones, ciruelas, tintín en quechua, que para nosotros es granadilla, a la que los españoles llamaron así porque sólo crecía en el reino de la nueva granada, maracuyá, feijoa, níspero y merei. Aymara guardó algunas frutas para ella, pero la mayoría se las entregó a las aves. Fue larga la congoja de Huásima, pero no se atrevió a hacerle ningún reproche. Cansado de no tener un nombre y de que Aymara estuviera más pendiente de las aves que de él, decidió pintarse de verde. Esta vez ningún animal se posó en sus hombros, ni correteó por su espalda. Verde era el color de las copas de los árboles. Verde era el color del río. Verde era la serranía. Antes de que no pudiera verlo, Aymara se acercó a Huásima. Después de todo, ese hombre era su otra selva. Cuéntanos Antiguduay que todavía Aymara no le ha puesto un nombre a Huásima. Un día, mientras Huásima cazaba otro animal para Aymara y sus dos hijos, se encontró con Haru. Huásima, alelado por su belleza y celoso porque Aymara había desplazado su amor hacia los hijos, y curioso frente a alguien nuevo en el mundo, corrió tras ella por entre la selva. Haru era en todo semejante a Aymara, solo que era un poco más joven. Sus senos eran más pequeños, pero no por eso menos atractivos. Sus piernas eran fuertes y elásticas, capaces de caminar varios kilómetros en una sola jornada. Sus ojos eran brillantes y expresivos, lo cual contrastaba con sus silencios. Pero Huásima sabía que Aymara era más sabia. Lo supo cuando habló con Haru, y ella respondía con monosílabos. Huásima estaba perplejo. Pensaba que Haru también iba a llorar como Aymara la primera vez que lo vio, pero después de alcanzarla, sus miradas se encontraron, y ambos sonrieron instintivamente. Huásima se llevaba las manos a la cabeza, luego al mentón. Miraba hacia ninguna parte, y luego miraba a Haru. Se preguntaba qué haría Aymara en su lugar. Luego pensó que él era Huásima, y Huásima tenía dos hijos y una mujer que se llama Aymara. Pero ahora existía Haru. Finalmente se impuso el deseo. Después de todo, la infidelidad era nueva en el mundo, y técnicamente no existía. Aymara y él no eran casados porque no conocían ese rito. Por eso mismo, Huásima llevó consigo a Haru hasta donde estaba Aymara con sus dos hijos. Aymara los vio venir cogidos de las manos y sonriendo, caminando despacio entre la arboleda, como entre nubes, acortando los pasos para hacer más largo el trayecto. Huásima trepó hasta un árbol y le regaló un mono tití. Ella lo estrechó en su pecho. Aymara sintió celos de Haru y dijo en cuanto llegaron, Maloka ni Arima, que significa, la casa de todos no es lugar para ella. Entonces Huásima llevó a Haru hasta el otro lado del río Amazonas. Allí construyeron su casa. Los hijos de Huásima y Haru formaron ese pueblo. Su principal deidad es el río Amazonas, y el demonio tiene por nombre Aymara, que significa, según ellos, el lugar donde reina el rechazo y el odio. El pueblo Aymara, en cambio, reconoce a la selva toda como su principal deidad. El demonio recibe el nombre de Haru, que significa, según ellos, el placer que hace olvidar lo que de verdad se ama. Huásima murió cansado y entristecido, añorando el día en que sus hijos, por fin, pudieran verse unos a otros como hermanos. ¡Gracias!